Vamos a ver juntos, si les parece, pónmelo en la pantalla acá, por favor, Chimino. El video. Ahí está. Ok. O sea, es una mano en el hombro y Alejandra le baja la mano y lo agarras. Le agarré la mano. Para bajársela a tu cintura. Sí, es cierto, tú le bajaste la mano. No, 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 no. Ya lo vi. No, cada quien ve lo que quiere ver. Tú eres la que andas buscando a mi marido. No, 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 María. Tú eres la que andas buscando a mi marido. Señora, yo tengo a mi novio. Yo soy una cualquiera. Por el amor de Dios, señora. Te puedes estar, por favor. Póngase a pensar un poco. Es una trepadora. ¿Cómo me voy a meter con un señor? Yo no ocupo dinero, yo no necesito dinero, yo no necesito ni siquiera sacarle nada a ustedes. ¿A qué te dedicas? Yo trabajo en una constructora. ¿De qué? Soy asistente de los ingenieros. ¿Perdón? Soy asistente de los ingenieros, de los arquitectos. ¿De dónde se supone que...? Mira, ahí está. O sea... Tú le bajaste la mano. Que yo no le bajé la mano. ¡Sucia! Se la bajé, se la bajé. Yo te lo dije. Porque no quería que me tocara. ¿Cómo quería alguien que su acosedur la me tocara? Tú querías que te tocara y se la bajaste la cintura. No se la bajé la cintura. Alejandra. No se la bajé. Alejandra, simplemente te le quedas viendo los ojos y le dices, ¿me puedes quitar, por favor, la mano de encima? Bueno, no fue mi reacción en el momento. Se la bajé para que la bajara y fue cuando me tomó de la cintura. ¿Por qué te desesperas? Porque me molesta bastante que me estén acusando de algo que yo ni siquiera... Tú me estás difamando a mí. No, no. La señora me está difamando que yo soy una mentirosa. No estoy mintiendo. Te estás poniendo la mano a mi marido en tu cintura. No me viniera a parar para andar haciendo mis ridiculezas y que toda la gente se entere de que soy una mentirosa. ¿Cómo me van a creer eso? Es una cualquiera. No, no lo soy, señora. No lo soy, señora. Ay, señora, pues diga lo que usted quiera creer, porque yo no lo soy. Yo sé lo que su esposo ha hecho, su pareja, su novio, lo que fuera. Yo a ti no te he hecho nada. Ay, señor, si usted lo dice. Yo a ti no te he hecho nada. Claro que sí lo ha hecho. Desde hace un mes empezó con sus cuchicheos de, ay, Alejandra, ¿y si lo haces mejor así? ¿Y si esto y el otro? O sea, hasta hace 12 días era profesor y era señor. Pero tiene su máquina ahí enfrente. A ninguna chica le hace eso. Y a mí, acá da rato la atención. Alejandra, esto. Alejandra, a ver, Alejandra, te voy a enseñar. Que no hacen bien las cosas. Sí, pero me puede decir. Alejandra, no puedes tratar a todas las personas iguales. Algunas personas, especialmente cuando se trata de profesores o instructores, requieren más atención que otras. Hay niños que aprenden un poquito más tarde que otros. Hay jovencitas o personas que se les dé el ejercicio más fáciles que otro. Hay personas, a mí, me corrigen de repente. ¿Y qué? ¿Por eso ya me están acosando? No. No me gusta que me toquen y eso ya lo saben. Pero lo saben de entrada. Y toda mi vida he tenido coaches. Toda mi vida. Y yo lo que les digo es, a ver, aquí la regla es muy sencilla. No me tocas. Me lo dices y me muestras cómo se hace. Y si me equivoco, me corriges. Pero no me tocas. Porque se puede prestar a muchos otros tipos de situaciones. Yo nunca le he tocado para colectivo. Incómodas que a mí personalmente no me gustan. Pero yo, o sea, lo digo desde el día uno para que no haya nada de qué. Y de forma educada. Sí, claro. Digo, porque nos podemos reír, carcajear, confiar, llevar, platicar y lo que sea. Pero con... Yo tengo ya... Cuando lleves una alerta. Cuando lleves una alerta es como que dices, bueno, ya te estás pasando. Una cosa... Una cosa... A ver, el punto aquí es que tú la alerta, como que se te dan mucho las alertas, ¿no? O es suerte o cómo le podemos decir. O sea, siempre como que te pones en el lugar indicado como para poder estar haciendo este tipo de acusaciones. Claro que no. ¿Punto con Iker? Yo, no, claro que no. ¿Ah, no? No, yo he apoyado cuando un hombre realmente... Porque aquí de eso se dio mucho el tema de las mujeres y yo... ¿Qué mujeres? De las feministas. ¿Qué? Se dio mucho el tema del acoso y todo el show de los feminicidios y todo esto. Y yo lo comprendo. No, 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 no es show. Yo entiendo. A ver, no es show, es algo muy serio. Bueno, fue una expresión. Es una realidad muy... No, ni como expresión te lo admito porque es algo realmente muy serio. Es algo muy triste. Sí, claro. Es algo que es responsabilidad de todos atacar y no seguir permitiéndolo. No. Porque han habido muchas personas que han perdido la vida con todo eso. Entonces, no es un show, para nada. Esto no es un show. Claro que no. Se llama talk show porque es hablar, pero realmente no es un show. No es algo montado, ¿no? Esa es la categoría del programa de este formato. Ahora, dame chance. Alfredo, no quiero que se me vaya. ¿Qué onda con los mensajes? O sea, ¿por qué tú crees que te están tratando de extorsionar o quién te está mandando mensajes? Para empezar, porque no pasó nada, porque yo no le he acosado, porque no ha habido nada. No, es que solamente existe ese video y ese video y nada es lo mismo, prácticamente. Luego la otra. El cuate este, su novio, parece Mara Saldatrucha, todo tatuado hasta de la cabeza. Eso no tiene nada que ver, no te define, no te define, no te define, eso no te define. Ojo, ojo, no vamos a etiquetar tampoco a nadie, ni podemos estar juzgando ni por la vestimenta, ni por un tatuaje, ni por un piercing, ni por un... Pues cada quien su rollo. Si no nos gusta, pues no nos gusta, pero pues eso no quiere decir que a los demás les tengan que gustar lo que yo me pongo. No, yo digo por lo molesto y por la actitud y por lo que ha pasado. Sí. El cuate este me empezó a mandar mensajes, ¿no? A ti. Que me iba a reventar. Ajá. Y que... ¿Que iba a qué? Que iba a reventar, o sea, a golpearme, supongo. ¿A reventar? Ajá. Supongo que a golpearme o algo así. No sé qué quiso decir, o lo que le preguntamos. Y que yo estaba acosando a su novia, yo ahí me saqué de onda y dije, ¿qué mole? Y que en gana quién sabe dónde y me recordó a mi mamá. ¿Tú le hablaste, hablaste con él, le respondiste algún mensaje? Nada. Supongo que mi teléfono se lo de ella, porque toda la gente de curso obviamente tiene mi teléfono. Ah, ¿tú le diste el teléfono a Iker? Sí, yo se lo di. ¿Y por qué? Porque yo quería solucionar el problema. Yo sí me espanté, al menos yo sí me espanté. Tú querías solucionar el problema dándole el teléfono a una persona con la que sales y que ni siquiera es algo serio para ti, para que amenace a alguien en tu nombre. No lo amenazó, no lo amenazó. Sí me amenazó. No, sí me amenazó. No, te dijo que realmente, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estabas haciendo? A ver, Alejandra, no solamente lo amenazó, le pidió una cantidad ya específica para que... Sí, le pidió dinero. Le pidió dinero y una fuerte cantidad. ¿Y por qué no me dices eso a mí? ¿Ya viste? Una fuerte cantidad para que esto no se vaya ante los tribunales. ¿Cierto o falso? Sí, de hecho, según él me dijo... Vamos a un consejito, ahorita nos dice todo lo que te dijo, hablamos de la cantidad y demás porque hay pruebas. ¿Cómo no me dijiste que te pidieron dinero? De que eso es una extorsión.